Sí, ¿cómo está? Bueno, estamos acá en este video de San Andreas, veamos qué tan añejo está este juego y cómo nos corre, ni idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, no, no, no. ¡Hasta aquí, ya gresa-paldado! Estúpido Mexicano. Oh, hey, sorry. Mi mal. Hey, hombre, mi mal. ¿Cómo estás, Carl? ¿Cómo estás tu familia maravillosa? Estoy aquí para burlar mi mamá. ¿Sabes eso? Sí, supongo que sí. Así que, ¿qué más tienes que hacer, Carl? Nada. Yo vivo en la ciudad de Liberty. Estoy limpio. Realmente. No, nunca has sido limpio, Carl. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Este es un asesor, Pulaski, que usó para asesinar a un policía no hace 10 minutos. Pulaski Pindelbeck. Un hombre bueno, podría decir. ¡Calculpmame! Te trabajaste rápido, N***! Ya sabía queí una vez en la estación del tren. Es muy buena y lo encontré. Bueno, eso no es mi arma. No me marejame, Carl. No me marejame, Carl. No me marejame, Carl. ¿Qué quieres de mi de esta vez? Cuando queremos a ti, vamos a encontrar ti. En el tema... ... no intento no me arruineos más de los actos de la ombro. y'all can''t leave me here? This baller's country I thought you said you was innocent, Carl but you don't bang This is car 58 See you around, like a donut, Carl Officer Pendlebury's down I don't know, you're a man, I don't know Oh shit Here we go again Worst place in the world Roland Heights Baller country Now I ain't represented Grove Street in five years but the ballers won't give a shit Veamos Entonces, voy a, bueno, agarrar la bicicletilla Pulsar, ok O sea, se ve mucho mejor que el 3, ya, siendo honesto con ustedes El 3 fue un desastre, realmente Pero, ya me lo gané, así que me siento tranquilo Este dura un poco más, este dura 30 horas Pero yo creo que la vamos a pasar un poquito mejor No me acuerdo cómo frenar la bicicleta Ok, jodí, chodí, chodí ¿Qué pasa, niggas? Whats up, niggas? Ojo, que no lo digo en forma de ofensa Pues hace un poquito ¡Suscríbete al canal! 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 Little devil over there, and big devil over there, man it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. Ballers, drive by, out of my car, we gotta get back to the hood, man, it's too crazy around here, grab a bike and pedal, if you... In terms of audio, at least it's a bit better, in terms of graphics, I don't think it's... The truth is that in terms of graphics, it's the same. I mean, it's not the same, it's clearly not, it's a bit better. Yes, it's a bit better, definitely, it's not the same, I'm talking about a little bit of a... I'm going to jump, I'm going to jump... I'm going to jump... Back off! Back off! Back off! What the? Oh my goodness! I wish I had enough to check out the whole game. ¡Suscríbete! ¿Ajá, déjame, soledad, por favor? Ya, sorry, me estás llevando a buscar una mierda, ¿no? Deja hacerme mierda. Aquí parece que hay resistencia, y hay un par de skis como en 7 a 5 milionarios. Pero no me acuerdo cómo hay que hacer. Hace tantos años que lo subieron. ¿Everdad, Corka? No, no, no se puede encontrar. ¡Curid, me haces! ¡Curid, tú eres una de las más las más las que... ¡No, no! ¡Eso está bien, el 3D del juego! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! Ahora, ese es el paso de aquí. Estás peleando y muriendo. Eh, va subiendo la línea con la gente. Ahora, yo no sé si esta ciudad está vacía o no. Por lo menos, se ve más alto por lo menos. ¡Ahhh! ¿Qué pasa, tío? ¿Estás cansado? No, no. No, no. No, no. I got with them motherfuckers, though. Showed them niggas who's jangsta. Ride a niggas. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man. I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo. Just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Me dicen que hay una vergüenza de que me corte el pelo. Puedes guardar tu regreso si entras en la casa de CJ. Puedes guardar un vehiculo si lo aparcas en un garaje. Y ya lo tirito. Entonces... Bueno, misión supera respeto. Soy pobre en este momento, realmente. Ok, entonces... Voy a dejar la bicicleta. Yo creo que acá afuera. Igual no. Igual se ve mucho mejor de lo que se veía el 3. El 3 era la prueba de fuego. Veamos como... Que onda este. Bueno, guarda la partida de caminar hasta aquí. No se puede guardar. ¿Cómo pasará? 6 horas. Vamos a guardar. Igual se ve bien dentro de todo. Igual yo tengo red shells, pero igual se ve bien. Ahora, podríamos revisar a Ria qué es lo que tenemos, pero... Ni idea. Ah, lo que tenía que hacer era... Se me había enviado. Esto hay que hacerlo urgentemente, porque... El tema de la música... Tengo que dejarlo muy bajo. ¿Por qué? Porque YouTube me va a tirar copyrights por esta mierda. Soy un canal muy pequeñín, pero da lo mismo. Aún así prefiero... Bajarle la música. Sigue el icono de R. En el radar para encontrar la casa de Rai. Ok. Bueno, está acá al lado. Vamos a ver como dije. Tengo un teléfono, wow. Tengo que hablar de nuevo, ¿no? Pesca. Llegamos. Sí. Sí, no se venga. Así que no me hagan nada. Tengo un miro"! Llegué. No me dogué podrás vernos. No me dogué. No me dogué. No me dogué. Por supuesto, por supuesto. Me bad. Yo soy guigo. Ay, ¿qué estáis? Bueno, algo misa? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la muscula, si, igual voy a bajar el dedo Si, igualmente voy a bajar el dedo Ojo que el juego se cuenta de que el dedo es la muscula Man, venga, ha sido difícil ¿Quieres conducir? Yeah, beso Dame un segundo que era un... Ya, a ver... O sea, no es la gran cosa ponerte musculas, la verdad Vale, el juego se da cuenta Pero no me voy a dar nada Nada de plata, nada de cosas Porque si no se volvería aburrido la arma No sé, voy a hacer estos grafitis acá, ¿eh? Soy más lento, yo creo Corriendo Igual que genial esto, me gusta Está bastante la verdad No me acordaba... Honestamente no me acordaba Ah, mira, y ahora se trepa en los lugares Qué genial Antes... Bueno, en GTA 3 no pasó a eso Acá sí, o sea... Qué genial Como dije, igual puedo volver a mi... A mi... A mi cuerpo habitual Normal No influye en nada, honestamente Ser musculoso Solamente que pegas más Pero... Pegar golpes yo no puedo mucho Pegar golpes, ¿sabes? Imagínate, 100 Son 100 grafitis que no voy a completar Gracias Sí, era difícil, la verdad Sí, se ve mucho Se dije... Supongo que la emisión es sobre un grafitis real No es acerca de tu buena idea Hay mucha gratitud, yo creo que Supongo que esos son miembros de la banda que voy a visitar Son tus peores enemigos Y no tengo nada, tengo golpe nomás Para rociar el spray WTF Se me sirve por ahora, no entiendo los combos Ahora va a llegar la policía ¿Qué será en esos puntos rojos? Ah, el pollo, ¿no? Es la comida Debe ser la comida ¡Ay! Atacan a... ¡Au! Atacan a pocos Vamos a matar mucho Ahora, fijense que aquí No se va a la policía Un hijo de una triangulada punta hacia arriba Significa que los que iban a entrar en la esquina Me equivoqué Y este muro no lo va a poder saltar ni c***o Gracias Ahora, esto es solamente para ganar respeto una vez ¡Gracias! Nos vuelve a la caja, CJ Man, ¿qué es tu problema? El portal no se cerra, ¿no? No se mantiene la vía O sea, la vía se cerró, pero la vía Yo estoy muy chocado, ¿sabes? Me dejó todo mi papel, hombre Me dejó con un pequeño cambio ¡Gracias! ¿Vale, un bello o algo? Voy a la caja con ti ¡Ey! ¡Súpera! Ahora ahí, ponen un bote de spray en la casa de yo y yo estoy aquí, y no tengo nada ¡Ey! ¡Tengan real, hombre! ¡No hay nadie que da una mierda de la hood! ¡No! All they do is sell Ye and ruin the place No crack ever made a gang type I don't know, man ¿Sup, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money You can't knock the homies' hustle, sweetie Marks ain't soldiers They idiots trying to beat businessmen Yeah, but they down with us, man All they down with is money CJ, go down there and show these fools you been busy These chumps from the bottles are sweating the homies Go put pressure on them, let's do it We've been putting time in the hood But we gotta get the homies back together Like the old days Mm-hmm, yeah Yeah, you right You and Ryder gon' handle your business Man, they're slang to they own mama They don't care about nothin' You're naive, my friend We gotta keep our focus We need some backup You seen Beat Up? Nah But him and the homeboy Bear They good to have on our side Oh, Big Bear? Yeah Them bass slangers gonna be sorry now Hey, Beat Up is only a couple of blocks away Your hood's all messed up, huh? Definitivamente las cinemáticas son mejores Y el audio es mucho mejor Yeah, you try to get any of these crackheads to help you out When you go down the stairs, you can see that you can move on to your side Bye I'm going to die I'm going to die Hey Yufufuf, get back here Apart from smoke, sweet, and you know yours truly Rose Street don't bang no more Yeah, just get blown For sure Hey, slow down, fool You don't even know what store it is Whatever, man This it? Yeah, this it right here Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this it Open up! Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here Wait, hold up, man What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie But you'll never understand what getting this money is like You know what, man Get the fuck out of here Before you be laying on your back Big Bear, come check this fool Hey, Bear Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or what? Nah, the only thing Bear give a fuck about a smoke And he keeping my house clean Ain't that right, Big Bear? Hell yeah Hell yeah what? Hell yeah, sir Now go make that motherfucking toilet spa Nah, nah, man Nah, man Man Bear, come on Everyone likes to party sometimes, CJ I'll see you around Stay the fuck from around here Punk Hey, nigga, fuck you Damn This shit's fucked up I see what you mean now, man If crack can do that to Big Bear Turn him into a base slave The average motherfucker ain't gotta change Damn dope fiends and drug addicts everywhere in this city Piss me off Look like it's up to us, then Let's just cruise through the hood and find somebody's son Nice piece of hoochie ass What's going on? What's going on? Give him a police officer at the end of the day Eh, well, in hand or no? No, that's what's going on That's what's going on That's to lose the police, I suppose Hey, Buster, wait up! It's my birthday I wish I was guilty of things See you over here I'ma get me a happy farmer kid Hey, partner, I'm working, man What you need? What you need, dog? Dog, I got quality shit right You think you can take me on, punk? Hey, man, you pushing me more Man, I know this cat He a punk Used to run with a front yard baller OG from Idlewood I know his place It's just across the tracks there Let's check it out Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie Hey, grab hold of that bat over there Man, we're on a serious mission now Man, don't sweat it, homie Everybody in the hood know ballers or pussies That's right Yeah, I mean, the more heavy You're a bit slow I mean, the more heavy I mean, that's how it's gourd Or you're muscular Come on man, move! Hey! Man! You can smell a crack then a mile away! Yeah, let's shoot through and introduce ourselves Adiós ¡Ah! Ahora, la cámara se devuelve automáticamente, o sea, solo enfoca lo que yo estoy haciendo. Pero en este tiempo todavía no podías pedir, por ejemplo, tus autos desde el menú o desde el teléfono, no creo que el teléfono funcione, la verdad, o sea, no creo que puedas acceder al teléfono. Ya estamos, bueno, nos faltan todavía un rato, así que estamos bien. ¿Qué pasa con lo que estás haciendo? Respección tiene que ser ganado, dulce, como el dinero. ¿Y lo que estás diciendo? No me respetan? Lo que estoy diciendo es... Habla, nigga. ¡Yo estoy hungry! Ah, man, shit. Ay, ¿qué está pasando? Man, no puedo vivir en carne sola, sé que he probado esa cosa. Carl, te pare un poco lento, man, tienes que estar hungry, man. Ya, puedo comer. ¿Qué pasa con los tajos? ¿Tajos, otra vez? Chiquito, man, no discusión. Man, no quiero no chiquito. Car, ya you dry. Smoke look like he gonna pass out. His mom get killed... ...the hot Martin. Yeah, we can't tell we all gotta talk about it. They was going for sweet. How are you supposed to know that? You know what people are like. Say they have nothing for you but won't say a word... ...too damn scared. Algunas personas dicen que se ve el Green Saber haciendo el trabajo, y después de irse a la vez. ¿Can I take your order, please? Carl, ¿what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number nine, fat boy. Give me a number nine, just like his. Let me get a number six with extra dip. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty-fives, one with cheese, and a large soda. I know it. Hey, sorry, bruh. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about her, though. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right, 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 right. Let's eat. What's that? Now, in that bag, everything is not good. Hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand, Cobb Food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh shit, trash can, bitch. Pass him, my fool. Hey, hey, look. Kilotrade scoping us out. Damn, Ryder, you were jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. ¡Suscríbete! Ahora, podría bajar Lo que haces es que hay balas Se manejan mejor Si se nota que aquí hay una mejora un poco mayor que GTA Previsión No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! Yo tengo dinero para mi abuela. Es un buen lugar y todo. Pero la grove está en mi corazón, baby. Es donde mi periódico es. Sí, ok, homie. Gracias, Carl. Ay, me encantan tenerlo aquí, baby. Gracias, man. Quisiera que suceda así. No quiero decirlo, CJ. Pero todavía está bien contado con tu mamas, man. Aquí, por favor. Y relajarte, homie. Y los autos, bueno, son un poco más realistas. Respecto, digamos, a... Respecto al tema de... De los golpes y eso. ¿Esto se marcará bien? No. No, eso sigue pasando. Pero... No tanto como antes. Primero voy a juntar algo de plata. Antes de gastar en algo. Porque la verdad que... Tengo 600. Sí. Y en este juego sí puedes gastar algo de plata. Pero... Pero vamos a... Si canto. ¿Qué? Carl, es el señor Hernández. ¿Quién? El señor Hernández. Yo trabajo con Tenpene y Pulaski. Oh, la mierda. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hey, me déjame un respeto, chico. No te preocupes, chico. No te preocupes, chico. Ahora, escucha. Ahora, tengo una mensaje de la señora Tenpene. No te intentes dejar la ciudad. Eso sería un gran error. ¿Me escuches? Estamos viendo. ¿Qué tal, chico? ¿Quién editarla? ¿Quién es el drinkingón? ¿Tú? Erë? Es el trámetro. No te preocupes para la kostela. No te preocupes no en un mes, chico. Ni Throw shoes at him. Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangsters these days got mats, AKs, and all kinds of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that's always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. What happened to the family? What a love, man. Shit happens. Seville wrongs temple, temple wrongs grove. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Cole. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give it a breath, Smoke. You're full of shit. That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, pops. Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brain, say it. Ain't you dead? Nah, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little class ball of food! Die, little class ball of food! Oh, Beverly be so proud of you, boy! They have a mounted game that makes it easier. I think. Yeah, that's real grown street style now. You're right. I'm sorry. You're right. You're right. I'm sorry. I'm sorry. I knew I was the chosen one. Oh man. Check out Special Agent Big Smoke. You're making me so proud. You're making me so proud of you. Use manual mobility to shoot the car. Ah, that's right. Now, that's good. I like this. I like this. You didn't get them from me. And remember this. Emmett is the place for guns. I've always got high quality merchandise. And I've been proud of serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. I've seen newer candles in this strap in the museum. We'll be gone. Man, I'm real tired, dude. Drop me off of my crib, baby. What's going on, man? Shit seems pretty fucked up. People have opened their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brothers. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Thanks, CJ. I see your rap. Later, Smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seeing you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Aight, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a beagle around the corner from the gym in Gatton's. Go get yourself some greens. Wait, let her fuck. He doesn't know that. Wait, let me know what's up. He's boning now. Get him. 5, entra a la tienda de ropa Hey, hi, welcome That's the changing room, Fer I don't know how to do it I can't see it I can't see it I think I have to put something green I suppose But... A green camiseta And what other thing What other thing is green Let me see Ehm... Subadera, blanca, blanca Subadera, blanca, blanca Subadera, blanca Subadera, blanca Y creo que esto está mejor My boyfriend is Klikaripa Thank you, sir Ehm... The legs have to be green Ehm... It's not so bad Enemigos? More like enemigas I have to wait To buy it To buy it Clip I'm going to be the green man Always a pleasure, sir Thank you, sir Thank you, sir In GTA V When you buy a chain Or something like that You really have to take it To buy it Because sometimes It's not compatible With what you buy Try on anything you want, sir I shouldn't have eaten that taco Now, for... Poor money, honestly Because... I just started I mean... Thank you, sir And the hat I leave it After... After that After that I don't like it Have a wonderful day, sir But... I'm all in green, that's... In theory... In jail being on top, ain't gay So... I have to leave... Remember... We're still in time O sea, nos queda algo de tiempo todavía, pero... ¿Todavía no empiezan las visiones de balazos? Todavía estamos... ...bueno, si no hay nada, yo compro una esposa de trabajo. Solo voy a mirar por ti, homi. Todo es un raro y respeto, ya sabes. Sí, supongo. Este es un gym que voy a ir a un par de bloques de la grove. Venga, vea y lo compro y lo compro. Con un physique gangsta. Yo lo compro. Luego, hombre. Vamos a hacer eso. Realmente, se vas a aumentar tu resistencia muscular, y si quieres aprender nuevos movimientos para la gimnasia de salón. Me parece genial, no es serio. Dirí que te vi con el artes... de la pesa mostrado en el radio de la gimnasia. Todo esto está relativamente cerca creo así Quiero ir a ver el gimnasio porque como dije no me acuerdo Sé que me puse la musculatura al máximo Pero como dije igual quiero verlo Lo quiero disfrutar igual No quiero, o sea, no voy a hacer misiones secundarias Solo voy a hacer misiones secundarias Pero... Igual quiero ver dónde es Deja que no me acuerdo Ahí puede cambiar Voy a tratar de levantar esto El fumador del vivo Para levantar las pesas pulsadas Lo va a saltar, o sea, voy a... Hacerlo yo ya lo veo Lo va a saltar, o sea, voy a... Hacerlo yo ya lo veo Ya, bueno, ya llegué al límite, así que no hay nada que pueda hacer, o sea, por hoy Déjame ver una cosa Me dice vuelve mañana, así que da lo mismo Vamos a seguir acá Y ya estamos con el tiempo siguiente, es la última misión que ha hecho O sea, poco menos el tema de ropa va a ser difícil si cambien de ropa A menos que la cambie una subadera como la única opción que me podría Que creo que yo, creo que había Yo puedo conducir tan bien como C.J. Say what you really mean You're such a good government, homie You gotta ride shotguns, show C.J. what's cracking Hey, you know something, you're right Yeah, C.J., you can drive, homie He's tripping A ver, veamos You're such a good government You're such a good government Yeah, man Where are we going, homie? Rolling high, Paulus Country Do us a little drive by, huh? You know something, matter fact You're a chauffeur, but it's no good Come on G, thanks, G Just don't drive like a fool Primero una letra, detrás de la otra y así La misión es Como lo dice, GTE a tres Claramente, este juego es satisfactible Yeah, baller's turf, you dog ready? Yeah, for sure, I'm ready Carl, just concentrate on the driving And we'll take care of the shooting Listen to the man, fool And try not to park us up a tree or something Yeah, if the car stops, we dead meat Let's roll Man, what is your problem? Wait a minute, let me wait Beat it up a little Ice, MCJ Let's hunt down some more Isid� From the realistically Damn man Move Move That was way too easy Let's go blast Some more ball of food Stab out of here otti S Me gustaría que se agarrase a que sea dinero de ese lado, pero no se puede. No, 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 no. PJ, you can't, huh? Oh, we actually for a beat, PJ. I was playing the air, man. Hey, shit, we a pro-tab. Come on, bro, run on me again. Let's go. Well, the police is the same. He's the same. I even have the idea that there are going to be a police and they were crazy and they're going to be mad at this time. They were like,"Go ahead", I got your ass." And here they take me out and they're going to be able to get out of their way. I'm sure they do that, but I don't know if they do it. I think it's like it's like the same thing. What's the same in the car? No, it's like the same thing. I think there is a lot of difference between the car. I think there is a lot of difference between the car. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mejores!